Conocerlo, conocerlo bien, no, pero si se que el chavalo se dedica a jugar fútbol, trabaja con el frente, pertenece a los Juntos Sandinistas, el brother, no, de esa onda pues no me he dado cuenta y no he visto nada, pero conocerlo bien, no, pero si te puedo decir que el chavalo, ¿qué hace ahí con el frente? El de los Juntos Sandinistas, el, el Juntos Sandinistas, el camina en su moto, tiene una moto, y camina en los motorizados, en los Juntos Sandinistas y todo lo que tenga que ver en el Juntos Sandinistas, pertenece a esa vara, anduvo entregando, sí, a la gente discapacitada, él también con los Juntos Sandinistas, creo que provisión a las madres, también de héroes y mártires, pues el brother se dedica a eso. ¿Era parte de los Juntos Sandinistas? Él sí. Qué bonita ese microjón. ¿Desde cuándo andaba con la juventud? Desde que salió, porque él estaba preso, y desde que él salió, se metió, porque también está, unos compañeros del, están con él.